Ricardo, ¿te avergüenzas de aquella boda barcelonesa? No, no avergüenzo yo nunca de nada. No, pero sí que es un... Hay que hablar del pasado, hay que hablar del presente y del futuro. Pregunta, Paulina, ¿nos invitáis a participar de forma activa en esa boda? No creo, la verdad. Sí, 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 sí. Yo haré la lista de invitados y no creo. Paulina, aún le tengo que explicar que sois mi familia, y como familia, todo, incluso el público. Bueno, ya no me atrevo a invitarlos que están en casa porque ya están...